En el 2015 retorné a la televisión, me acepté por cuatro años, es algo que siempre me gustaba hacer, entonces regresé, comencé a hacer una maestría, que era un proyecto a corte plazo que yo tenía pendiente y hice el 3 porque ya mismo me culminó en el 2016 de enero. Entonces todos los proyectos que tenía pendiente los inicié y estoy contenta porque cuando logras lo que quieres pues obviamente estás feliz y nada, para volver a poner nuevas metas ahí en el cronograma. Te agradezco por ser parte de esta edición y mando saludos a Mariela TV, a nuestro podcast web. Gracias a ti y a toda la gente que trabaja aquí con Mariela TV, fantástica producción, me encanta y me encantó ser parte de esto, que viva Mariela, que cumpla muchísimos años más y que siga cumpliendo más aniversarios. Un besito para la gente de TV María.